Carlos Garfield Merlos, el obispo de Morelia, dijo que los obispos de México reunidos en la reciente asamblea presentaron el proyecto global de Pastoral 2031-2033, donde se abordó el tema del proceso electoral 2028 para proponer una serie de compromisos, entre los cuales están el de una nación que respete los derechos humanos fundamentales, un México más justo, solidario y participativo, un sistema económico humano capaz de impulsar a todas y a través del empleo digno la promoción humana, un Estado de derecho fuerte, justo y promotor de la dignidad humana y una educación de calidad para promover una cultura solidaria. Carlos Garfield compartió que los obispos se comprometieron a animar e impulsar con la imparcialidad la participación ciudadana durante este proceso electoral, hacer un llamado para ver en todo momento por el bien de todos los mexicanos, con el fin de que se generen las mejores condiciones de paz y a mantener la unidad. Nosotros interesen que las autoridades electorales y las autoridades constituidas pongan un esfuerzo y todos como sociedad civil podamos efectuar nuestra participación para que se realice el proceso en las mejores condiciones y los mejores resultados.